Hay ofrenda en el campo santo de las estrellas, siguiendo con la tradición más pura, mexicana, de rendir tributo a los fieles difuntos y con mesura, juntos, a ser mofa con sentido del humor y con amor, a cosa de ellas, las estrellas. Comenzamos. Daniela Castro a Daniela la pillaron, robando prendas de marca punto y coma después que la interrogaron, la entregaron a la parca. La justicia la multó, con una pena barata, los barrotes dos libros, más fue fichada por Rata, de aquella actriz tan hermosa, de la dinastía Castro, sepultada en fría fosa, ya no queda ningún rastro, Atala Sarmiento mi amiga Atala Sarmiento, se peleó con la Chapoy, pues la güera ventaneaba a que sería el programa hoy. Atala en su pensamiento llevaba a las de ganar, sin embargo, no pensaba a que hoy la iban a enterrar. Chapoy le dio un escarmiento, aunque después, que risa signo de exclamación como a Sarmiento se le hizo cambiarse a Televisa. Entrusos intrusos se convirtió en copia de ventaneando, versión que se confirmó al morir los conductores que se andaban pavoneando. Calaca no perdonó que Atala, Origel y Marta, más laboris en pantalla, planearan matar a Macatil dándola de canalla, ya los llevan a enterrar por intrusos e intrigantes, reacios a aceptar ser chismosos informantes. Adal Ramón es desempleado en Televisa. Adal muere infartado, tras velorio y una misa, en Azteca es contratado. En la academia lo esperan, de pecados está exento, ahí lo resucitaron, pa' conducir el evento, después acabó su suerte y nuevamente a parir. La calaca, finalmente, le espetó, ya parió de sufrir. Productores Rip la guadaña implacable en Televisa arrasó, llevándose al jalacable, lo mismo que al productor. San Ángel un camposanto, está convertido en ese punto y coma les dieron para su santo, torciéndoles el pescueso, a Mapat, Nicandro y Mejía, entre otros de mucho porte, de nada valieron súplicas, a ellos les tocó recorte. Alejandro Fernández Aquillas el potrillo, víctima de una cruda, andaba hasta el cepillo, y se lo cargó la huesuda, lo bajaron de un avión, por imprudente y borracho, y sin mayor parangón, lo mandaron al caracho. Estaba irreconocible, pues perdió la compostura, al pobre se le fundió el fusible, y se nos fue a la sepultura. Loret de Mola en un horrendo agujero reposa Loret de Mola. Carlos, el periodista, tildado de Chayotero. Siriaca lo puso en lista por retar al presidente electo, mató al informador privista, de certero guadañazo recto. Ya lo llevan a enterrar, entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán, a este señor de Mola a quien la muerte le dijo el que la hace, la paga y punto 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 aquí usted se me amola. Luis Miguel siempre fue un buen cantante, carismático como pocos, le bastaba un desplante, ya sus fans volvía locos, a veces era pedante, caía mal el tipejo ese, se portaba como un tunante, pesele a quien le pese. Que bueno que ya no existe, falleció el tal Luis Miguel, aunque su imagen persiste, a ver quien se acuerda de él. Paulina Rubio baila en las calaveras, en torno a la gran Paulina, vestida de Popelina, artista de adeveras. Pero se cambió el rostro, se hizo la cirugía, ya no es la misma Paulina, se convirtió en un monstruo. Dicho esto con gran respeto, pero a fuerza de ser sincero, yo me quedo con la rubia, que me hizo soñar en serio. De Tuti Tuti Sakira se fue de gira, al panteón de los famosos, sacudiendo sus caderas, pa' la bola de babosos. Madonna al mismo tiempo, en Santaú reculaba, ¿por qué me mataste, muerte, no ves que yo te adoraba? Y más allá en otra tumba. Ricky Martin retozaba, bailando sabrosa rumba mientras la muerta gozaba. ¡Ay, Dios mío, qué pena, tan divino y tan dichoso, se acabaron las calaveras de este 2018! ¡Gracias!